Soy Luis Monge, director de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Estamos hablando del rock, estamos hablando del blues, estamos hablando de músicas latinoamericanas, modernas y otras manifestaciones que tienen que ver con todo ese mundo que sucede muy a menudo al margen de los programas y los contenidos o enfoques teórico-musicales de las academias. Y además una serie de cursos que responden a ese perfil. El curso, por ejemplo, de piano funcional que se ofrecerá, que estará a mi cargo, dirigido a aportarles a los músicos una relación con el piano como instrumento de base y de apoyo para continuar abarcando nuevas áreas teórico-musicales.